Vale, pues vamos con el IVA Dice Un hotel Están los supuestos a día Dice, un hotel ofrece como promoción Para organizar Se supone que son distintos supuestos Un hotel ofrece como promoción Para organizar un banquete de bodas A los novios, tres noches de hotel gratis Cuyo coste del servicio Gratuito se estima en 300 euros Se pide registrar la operación Bueno, pues en este caso Tenemos lo siguiente Estamos en el supuesto 6, vale Esto se considera un autoconsumo Externo de servicio El caso 1 Se supone que es un autoconsumo Externo De servicio Vale, como en este caso Lo que está haciendo se supone Que es una publicidad Vale Pues hacemos lo siguiente Sería La 627 Publicidad Propaganda Y relaciones Y relaciones Pública ¿Vale? Luego La 705 Prestación De servicio La 477 Hacienda pública IVA Repercutido Y este IVA Se supone que era lo deducible Sería Por lo tanto se llevaría La cuenta 631 No se mete la cuenta A la cuenta 472 Sino que se contabiliza Como un gasto La 631 Que sería IVA Si queréis poner Pues IVA Consumo externo ¿Vale? Sería una cuenta De gasto Entonces Aquí tenéis La noche Vale 300 ¿Vale? El IVA 631 IVA Consumo externo Pues es una cuenta De gasto Digamos ¿Vale? ¿Sí? Se supone que no te lo puedes meter No te lo puedes meter Entre las 4 Si te doy ¿Vale? Es una cuenta Lo lleva una cuenta de gasto En este caso Pues puedes meter La 631 ¿Sí? Que también se podría haber metido En la 627 Como mayor importe Tampoco pasaría nada ¿Vale? Vale Sería 300 Como el IVA De hostelería En este caso Un 10% Pues sería 300 Por el 0,1 Serían 30 euros Por lo tanto Aquí sería 30 Que sería el gasto Por aquí Y aquí tendríais 300 ¿Sí? Vale Eso sería el primero El segundo Dice el segundo Una empresa Cambia los equipos informáticos ¿Vale? Y decide regalar Una asociación Que se dedica A la inserción laboral De adolescentes Con riesgo De exclusión social El coste del equipo Fue de 10.000 euros Y está amortizado En 6.000 euros ¿Vale? Bueno Por este caso Se trata De un autoconsumo externo Pero en este caso De bienes El otro De servicio Está de bienes ¿Vale? Por lo tanto Caso 2 Caso 2 Este sería Un autoconsumo Externo De bienes ¿Vale? Bueno Pues vamos a contabilizar esto Se supone Que en este caso ¿Vale? Igual que en el otro Hay que repercutir También IVA ¿Cuál es el IVA De la repercusión? ¿Cuál es la base Impulina en este caso? Pues el valor neto Contable El valor en libros De esto ¿Vale? Bueno Por lo tanto Tendríamos lo siguiente Como lo entrega Evidentemente Tendríamos que darlo de baja Pues sería La de 1.7 por aquí Aparecerían las cuentas La de 1.7 Equipos para procesos de información Que el coste De la de 10.000 Luego Dime Dime Si llegamos Tú en un hotel Y promocionas No sé Pues aventuras Noches gratis Y cosas así Eso no lo tratarías Como un autoconsumo Y no estarías cojo Sí Pero si nosotros Lo que hemos hecho aquí No lo hemos metido a IVA Lo hemos llevado a la 631 Pero claro Yo tengo que autorrepercutir Y me IVA Es que es un servicio Es que esto no es publicidad Tú prestas Este se dedica a un hotel Que se dedica a eso Entiendes Tú me estás diciendo Una publicidad ¿No? Es que en este caso ¿Vale? ¿A qué se dedicaba el hotel? O sea En el caso uno dice Es que son cosas distintas Lo que quería decir Es que si tú por ejemplo Tú tienes Por ejemplo Tú eres una empresa Que tiene un banco Y te dedicas A dar paseo a la gente Sí Y tú para promocionarte Le dejas dar paseo Para tu vida Eso no lo trataríamos Como un autoconsumo Eso no repercutiría IVA Sí, se supone Como un autoconsumo Lo que hemos hecho aquí Pero Pero La ley no te dice Que no está sujeto Sí, no está Yo no está sujeto Lo único que lo he llevado Es una cuenta de gasto ¿Estás repercutiendo IVA? No ¿Repercutiendo IVA? Sí, porque tú tienes Catorre repercutir IVA Es como si estuviera Haciendo una venta En realidad Yo me estoy viendo Por un lado La 477 Estoy repercutiendo IVA Pero la cuenta de gasto No la estoy metiendo Como un gasto O sea No la estoy metiendo Como un IVA repercutido No, vale Tú no No le venga el IVA Al cliente Pero después Se lo tiene haciendo Claro Es como si estuviera Haciendo en realidad Es como si estuviera Haciendo una venta ¿Vale? Bueno Es que el tratamiento Contable Ya sé tú que aquí La norma fiscal Te dice una cosa Claro Y hay que reflejarlo Contablemente Contablemente Pues tienes que dar A ver qué forma Reflejar esto ¿Entiendes? ¿Vale? Bueno El segundo El segundo Tenemos aquí En este caso Un autoconsumo Bien de servicio ¿Vale? Pues este se da Otro tratamiento Un autoconsumo Bien Vale Entonces Nosotros aquí tenemos Lo siguiente Tenemos que dar de baja Equipos para procesos de información Tenemos que dar de baja La amortización acumulada La 2 8 1 7 Amortización acumulada De equipos para procesos de información ¿Vale? Te decía ahí Que estaba amortizado En 6.000 euros 6.000 euros ¿Sí? Vale ¿Qué hago con el resto? El resto se lleva Una 6.78 Como un gasto excepcional Esto es una donación ¿No? Un gasto excepcional ¿Sí? Vale Ahora A efectos de IVA A efectos de IVA En este caso Se considera como va a simple La diferencia Del valor en libro ¿Vale? Por lo tanto Aquí En gastos excepcionales Tengo 4.000 Luego Nos vamos al IVA Aquí tendría la 4.77 Hacienda Pública IVA Repercutido Y aquí tendría Igual que en el otro La 6.31 ¿Vale? IVA De autoconsumo externo IVA De autoconsumo Externo ¿Vale? Entonces Aquí tendríamos IVA repercutido ¿Vale? Que sería Los 4.000 Serían Los 10.000 Menos 6.000 4.000 Por el 0.21 Eso serían 840 ¿Vale? Y en este lado de aquí Pues sería también 840 ¿Vale? En el otro Se ha puesto Al coste Y en este caso Se ha puesto A valor neto contable Cuando se entrega un bien ¿Sí? Y en ninguno De los dos Se mete como IVA soportado Se mete una cuenta de gasto La 6.31 ¿Sí? Efectivamente Esto Esto es una donación Al fin y al cabo Lo que pasa es que Nosotros antes Pues no hemos visto El tratamiento de IVA El tratamiento de IVA En este caso Pues sería así ¿Sí? Ya sabéis que las donaciones No son un gasto deducible Es efectos fiscales Si te va el impuesto de sociedades Esto aquí se metería Como una diferencia permanente Con signo positivo ¿Sí? Vale Más cosas que tenemos por aquí Siguiente El 3 Dice el 3 A ver lo que tenemos aquí El 3 Caso 3 Caso 3 Vale Aquí tenemos Dice lo siguiente Una empresa Compra una cama fotográfica Aquí tenemos varias cosas Dice Una empresa Compra una cama fotográfica Por 1.500 euros Más el 21% de IVA Como regalo para un cliente O sea Aquí compro una cámara fotográfica Por 1.500 euros Vale El 21% de IVA Como regalo para un cliente Quiere decir Está incluido el IVA Y se supone que esto es el regalo A un cliente Y también distribuye Agendas de piel Entre los empleados de la empresa Cuyo costo unitario No supera Bueno Ahí faltaría Creo que son 200 euros Pone 200 euros Que me parece que era lo que marcaba la ley 200 euros Que creo que me lo he comido Vale No supera 200 euros ¿Sí? Vale Entonces Aquí tenemos lo siguiente Por un lado El primero es una publicidad ¿No? Se supone que está comprando Que está comprando Cámaras fotográficas Y eso lo regala a los clientes Eso sería publicidad Propaganda y relaciones públicas ¿No? ¿Sí? Vale El IVA Ese IVA Como está destinado a los clientes Se supone que sería un IVA No deducible Por lo tanto Se metería como mayor importe De la publicidad Propaganda y relaciones públicas ¿Sí? Por lo tanto Aquí tenemos dos cosas Por un lado Tenemos lo siguiente Estamos en el caso 3 Caso 3 Compra Una cámara fotográfica Fotográfica ¿Vale? A entregar A clientes ¿Vale? Es un regalo Que le hace a los clientes ¿Sí? Vale En este caso Como está destinado a los clientes No sería Esto es la publicidad Que tú me habías dicho antes Tú compras una publicidad ¿Vale? Y lo regalas No se dedica a esto Se supone que un regalo Que le va a hacer a los clientes ¿Vale? En este caso sería La 627 Publicidad Propaganda Y relaciones públicas ¿Vale? A Vamos a suponer que lo compra La 5702 Banco Y aquí sería Los 1500 Más 1500 Por el 0,21 ¿Vale? En total serían 1815 Y 1815 1815 ¿Sí? ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí no? ¿Sí no? Vale Ahora nos vamos A los gastos del personal ¿Vale? En los gastos del personal O sea Una cartera Una cartera Al personal De la empresa ¿Vale? Bueno Una cartera Al personal de la empresa Se metería dentro de la cuenta 649 Sería una cuenta de Como una retribución A especie Retribución en especie Que serían Otros gastos sociales Otros gastos Sociales ¿Vale? Esto llevaría IVA Porque supone que tú lo has comprado Tiene tu IVA 472 Hacienda pública Hacienda pública IBA Soportado Y todo esto Se supone que lo paga La 572 Banco Cuenta La corriente ¿Vale? El importe de esto Se supone que son los 3.000 3.000 Por el 0,21 Que serían 630 Y aquí serían 3.000 630 No sé si No sé si está puesto ¿Está puesto o no? Bueno Vamos a poner 3.000 Ahí se ve que falta algo ¿Vale? ¿Sí? Pues se supone que sea mayor o 200 Se daría el tratamiento Como al de arriba Se metería como mayor importe En este caso Efectivamente Se metería como mayor importe De eso de ahí ¿Sí? ¿Vale? Vale Bueno Pues aquí tenéis un caso De las cámaras fotográficas ¿Vale? Siguiente Siguiente Ese es el 4 El 4 Nos vamos al 4 Dice el caso número 4 Dice una empresa Que se dedica a la venta De material informático Renueva los ordenadores Que habían en la oficina El valor del equipo Según el control de inventario Es de 5.000 euros Mientras que su precio De venta al público Es de 7.500 Aquí lo que está haciendo es Metiendo de existencia Se dedica a vender material informático Y renueva el inmovilizado ¿Vale? En estos casos Según nos dice la norma Se supone que habría ¿Vale? Lo que se hace Se da de baja Digamos la variación de existencia Y en el otro lado Se contabiliza un equipo ¿A qué precio se contabiliza? A precio de coste No a precio de venta Por lo tanto No se repercute Ni se soporta IVA Lo estamos dando de baja A precio de coste ¿Vale? ¿Sí? Vale Pues aquí lo que hacemos Es lo siguiente Caso 4 Caso 4 ¿Vale? Aquí lo que estamos es Convirtiendo Existencias En inmovilizado ¿Vale? ¿A qué precio se hace esto? Pues a precio de coste Por lo tanto Lo que se hace Es la DAO 17 Equipos para el proceso De información A la 610 Variación de existencia De mercadería Y se hace a precio de coste Por lo tanto No se repercute Ni nada IVA Serían 5000 Y 5000 ¿Sí? 5000 Y 5000 ¿Vale? Esto lo llama La norma Como un autoconsumo Interno Un autoconsumo Interno ¿Sí? Lo estamos hablando A precio de coste Por lo tanto Aquí no repercuto Ni 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 Repercuto Ni soporto IVA ¿Vale? ¿Sí? Vale El 5 Este sí tiene Un poco De más El 5 Vamos a ver el 5 Un poquito con el 5 Que el 5 sí es Un poco más complejo Vale El 5 El caso 5 Vale Aquí tenemos el caso 5 Dice caso 5 Una clínica privada ¿Vale? Una clínica privada Realiza distintas actividades Sujetas Y exentas Que se agrupan En dos sectores diferenciados El sector A Que es el sector principal Y el sector B Que es el sector secundario Parte de los servicios Que se prestan Están en régimen De precios autorizados Y otra parte De los servicios De cirugía estética Alquiler de micrófono Y despachos médicos Que no funcionan En su cuadro médico Servicios de cafetería Y diversos servicios A los acompañantes De los pacientes El 1 de octubre El 2017 Compra un láser Que tiene un coste De 300.000 euros El 21% de IVA Para el sector diferenciado A Cuya vida útil Se estima en 6 años ¿Vale? O sea Esto lo compra El 1 de octubre ¿Vale? Datos por año De la prorata definitiva De cada sector diferenciado Bueno Aquí tenemos ese dato Y dice lo siguiente Dice Año 2016 Año 2016 Sector A90 Sector B Bueno Aquí te va los datos Sector A y Sector B 2017 2018 2019 Y el 2020 A inicio del ejercicio 2019 El láser Pasó a utilizarse En el sector B Y ahora Se pide Registrar Precios correspondientes A los años 2017 A 2020 ¿Sí? Bueno Vamos a ver esto Esto en principio ¿Vale? Se supone Que cuando se compra Va destinado al sector A ¿Vale? Pues ya tenemos que aplicar Lo que nosotros sabemos Si acordáis Que estamos en prorata ¿Vale? Por lo tanto Lo que se hace El año de la compra Se hace El 1 de octubre Aplico la prorata Provisional Como prorata Provisional La prorata definitiva Al 2016 Que es el 90% ¿Vale? A final de año A 31 de diciembre Pues evidentemente Lo que hago es Ajusto la prorata Al 80% Y el resto de los años Se supone que son 4 años Y el año de la venta Son 4 años O sea Si yo compro el 2017 Sería El 2018 2019 2020 ¿Vale? Y el 2021 Tengo que regularizar ¿Vale? Entonces ¿Qué ocurre aquí? Se supone que en el 2019 Bueno Aplico lo de siempre El año de la compra El prorata definitivo 80% El año siguiente Sería un 100% Por lo tanto Como es mayor al 10% Regularizo Luego el 2019 Dice que Inicio del 2019 Y cambia de sector Al cambiar de sector Es como si hiciera Una venta Le da el tratamiento Una venta Por lo tanto Tenemos que hacer Un ajuste Con respecto a la venta Y luego además de eso Cuando entra el sector B Es como si nosotros Estuviéramos adquiriendo El 25% Se supone que ese Que adquirimos El valor neto contable Sería el precio Digamos para nosotros El precio de compra Para el sector B Es como si fueran Dos empresas distintas El sector A es como si fuera Una empresa Y el sector B Es como si fuera Otra empresa distinta Aunque están dentro De la misma empresa Se supone que cuando pasa El sector A El sector B Para el sector A Es una venta Y para el sector B Es una compra El sector A Como estamos en proceso De una inversión Un bien de inversión Que estamos en proceso De regularización Pues aplicamos Lo que nosotros conocemos En el sector B Como cuando se vende Dentro de un bien de regularización Si acordáis Si estaba sujeto a IVA Se aplicaba Era deducible el 100% Y los años Que te quedaban Por regularizar Y al sector B Se supone que le entra Como precio de venta Sería el valor neto contable Y hay una parte Que es deducible Sería el 25% Y la otra parte Que no es deducible Sería el 75% Se le daría Con mayor importe Digamos Del bien ¿Vale? Y luego Pues se sigue en el sector B Se sigue regularizando Por los años siguientes ¿Vale? Bueno Vamos a ver lo que hacemos Empezamos Dime ¿Está en régimen? ¿Dónde está eso? ¿Qué parte de los servicios Que se presta Son en régimen de precios autorizados? No Espera No 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 Para resolverlo no tiene nada que ver Aquí voy a aplicar la porrata ¿Vale? Parte de los servicios que presta Están en régimen de precios autorizados No sé exactamente Y otra parte de los servicios Son de cirugía estética Arquiler de quirófano Despachos médicos Que no figuran en el cuadro médico ¿Y lo que te está diciendo que hayas Estudiado? ¿Es que es una subjeta de iba? Sí, sí, eso lo que está diciendo en principio Porque dice Subjeta de iosentas Que agrupan en dos sectores diferenciados Sector A Sector principal Y sector B Sector secundario Parte de los servicios que prestan Están en régimen de precios autorizados Y otra parte de los servicios Son de cirugía estética Arquiler de quirófano Despachos médicos Que no figuran en su cuadro médico Entiendo que eso va relacionado Con el tema de Pues yo que sé Será como una especie De una compañía de seguros Algo así Servicios de cafetería Diferenciando los servicios A los De a los acompañantes De los A los acompañantes De los pacientes Yo creo que eso se trata Del tema de La compañía de seguros Creo yo Entiendo si no Pero bueno Que afecta a esta solución de ejercicio No hay nada por ahí Que te diga nada Entiendo si no Yo creo que eso viene por el tema Del cuadro médico Y que todo esto Yo que sé Se da como una especie De una clínica privada ¿Vale? Yo que sé Se supone que ahí Pues estará asociado Alguna compañía de seguros O algo así No lo sé ¿Vale? Pero bueno Que eso no te quiere decir nada Lo único que tenemos que ver aquí Es que son operaciones Sujetos a 960 Por lo tanto tenemos Por data general ¿Vale? Eso en principio Supongo que será Por el tema de Tampoco lo sé exactamente Entiendo que es Del tema de seguros O algo así ¿Vale? Vale Entonces Aquí lo que tenemos que hacer Es la compra Se adquiere la compra Pues nos vamos a nuestro cuadro Y aquí tendríamos lo siguiente La compra se adquiere El 1 de octubre ¿Vale? 1 de octubre Por la adquisición Del láser ¿Vale? Estamos en el caso 5 Caso 5 ¿Vale? Adquisición Bueno El 1 Se adquiere El 1 de El 1 de 10 ¿Vale? El 1 de 10 del 2017 Adquisición Del láser ¿Vale? Y aquí ¿Qué hacemos? Pues aquí Aplicamos como Porrata provisional Del 2017 La porrata definitiva Del 2016 Por eso se está dando El cuadro ¿Sí? Vale Bueno Nos vemos aquí Y hacemos esto La porrata Si te va al cuadro Te estaba diciendo Que era La porrata Un 90% Por lo tanto Pues hacemos Lo que nosotros sabemos ¿Dónde metemos el láser? Pues se lo voy a meter Dentro de la maquinaria Instalación técnica Pues bueno La 213 maquinaria O instalación técnica Algo así La 212 Maquinaria La 472 Hacienda pública Iba Soportado Y todo esto Pues nada A la 572 Banco ¿Sí? ¿Se ve esto o no se ve? Vale Entonces El precio de compra Decía que era de 300.000 ¿No? Pues son Aquí La parte de IVA deducible Serían 300.000 Por el 0,21 Y por el 0,90 Aplicó como porrata provisional A porrata definitiva de 2016 Que era un 90% Y ahora la maquinaria sería 300.000 Más 300.000 Por el 0,21 Y por el 0,1 El 10% que no es deducible ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? Vale Pues si cogeis la calculadora Me saldría En maquinaria 306.300 306.300 El IVA me sale 56.700 Y en banco sería 363.000 ¿Sí? Vale Ahora nos vamos a 31 de diciembre Bueno Pues ajustamos el IVA Me voy a 31 de diciembre 31 de diciembre Del 2017 Se supone que aquí La porrata definitiva Se me voy al cuadro En el 2017 Un 80% Bueno Pues ajusto Yo he aplicado un 90 Y se supone que voy a aplicar Solamente un 80 Por lo tanto Disminuye el IVA soportado ¿Vale? Por rata definitiva Del 2017 Sería un 80% Por lo tanto Lo que hacemos es Ajustamos IVA Ajustamos El IVA ¿Vale? En este caso Como he metido más IVA soportado Disminuye el IVA soportado Pues en la VEL pondría 472 Hacienda Pública IVA Soportado Y aquí sería Las 6341 Que serían ajustes Negativos En el IVA De Inversiones ¿Sí? Y aquí sería Por los 300.000 Por el 0,21 Y por El 90% Menos el 80% Quiere decir el 10% ¿Sí? Vale Si coges la calculadora Y hacéis eso Supone que esto saldría 6300 6300 Y aquí serían 6300 ¿Esto se ve o no se ve? Vale Ahora como te está dando datos Para amortizar Para amortizar 31 Del 12 Del 2017 ¿Vale? Por amortizar El 12 del 2017 Lo que hacemos es Amortización ¿Vale? Vale Amortización Sería La 681 Amortización Del inmovilizado Del inmovilizado material A la 2813 Amortización acumulada De la maquinaria Porque lo he metido En maquinaria ¿Sí? Vale Pues nada Cogemos los datos Hemos dicho que eran 306.300 306.300 Si te va a renunciado Decía que se amortizaba En 6 años Y este año Como se cumplió El 1 del 10 Pues son 3 meses 3 12 ¿Sí? Vale Si cogeis la calculadora Se supone que esto saldría 12.000 12.762,5 12.762,5 ¿Se ve esto o no se ve ahí? ¿Sí? Bueno Ahora nos vamos al 2018 31 de diciembre del 2018 ¿Vale? Bueno Como esto es un bien de inversión Ya sabéis que se ha comprado En el 2018 una máquina Se ha comprado en el 2017 Por lo tanto tendremos que ajustar 4 años después Tenemos que ajustar El 2018 El 2019 El 2020 Y el 2021 Los 4 años ¿Vale? Por lo tanto 31 del 12 Del 2018 ¿Vale? Pues ajustamos El IVA ¿Vale? Por rata definitiva Del año de la compra El 2017 Se nos ha quedado Un 80% Por rata definitiva Del 2018 Pues nos fijamos En el cuadro La por rata definitiva Del 2018 Se supone que es un 100% El 2018 Un 100% ¿Vale? Aquí sería Un 100% Como la diferencia Me sale un 20% Y esto es mayor Al 10% Pues hay que regularizar ¿Sí? ¿Vale? Pues vamos a regularizar esto Es masiva Soportado Por lo tanto aquí pondría La 472 en el DEB Incremento El IVA Soportado Hacienda Pública IVA Soportado ¿Sí? Y ahora A Las 6,3 Era las 6,3,9 6,3,9 6,3,9,2 Creo que era Ajustos positivos En el IVA De inversiones ¿Y qué se hacía aquí? Pues era 300.000 Por el 0,21 Por Si queréis poner Por el 100% Menos el 80% Y esto se dividía Entre 5 años Que era El año de la compra Y los 4 siguientes De regularización ¿Se ve esto o no se ve? Si no Esto se supone que os suena ¿No? Esto sí que lo hemos visto Vale Si hacéis esto Se supone que esto saldría 2.520 2.520 Y 2.520 Vale Ahora amortizamos también Amortizamos que es el 31 de diciembre Vale Como te ha dado Para amortizar Bueno Ahora vamos 31 de diciembre Del 2018 Y hacemos nuestra Amortización Pues sería como siempre La 681 Amortización del inmovilizado material A la 2813 Amortización acumulada De la maquinaria ¿Sí? Y en este caso Pues eran los Eran 600 306 300 306 300 Dividido entre 6 años ¿No? Y esto saldría 51 0 50 ¿Vale? 51 0 50 ¿Sí? ¿Se ve esto o no se ve? Vale Y ahora nos vamos aquí Al año El 1 del 1 del X19 Cambia de sector ¿Vale? Es como si estuviera Como si estuviera vendiendo ¿Sí? Vale Entonces Aquí Hacemos lo siguiente 1 del 1 del 2019 ¿Vale? Cambia Cambia De sector El sector ¿Cómo dice? Sector A al sector B Y del sector A Al sector B Vale Cambia del sector A Al sector B ¿Vale? ¿Qué se coge aquí a efectos de cambio? Pues el valor neto contable ¿Cuál es el valor neto contable? Pues el precio de adquisición Menos la amortización acumulada Hasta ese momento ¿Vale? Bueno Vamos a calcular El valor neto contable El valor neto contable Supone que sería 306.300 Menos 306.300 Dividido entre 6 años Por 1,25 Ha pasado un año Y tres meses ¿No? Vale Eso supone que me saldría 242.000 242.000 487,50 ¿Sí? Vale Entonces Para el sector A Para el sector B Es como si estuviera haciendo una compra Dentro de la misma empresa Evidentemente no hay una compra real Pero vamos Al efecto de tratamiento Se ve como si hiciera una compra ¿Cuáles son las prorratas Del sector B En este caso? Bueno Pues nos vamos a nuestro cuadro Y el sector B En el año 2019 Tenéis que es un Aplicamos Como prorratas Estamos uno de uno de 2019 Se aplicaría un 25% ¿Vale? Yo cojo Como prorratas provisional La definitiva del año anterior El 2018 Estoy a uno del uno del 2019 ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? Por lo tanto Tendríamos Vamos a suponer Que se estorbe ¿Vale? La prorratas Provisional Del 2019 Sería la prorratas Definitiva del 2018 Quiere decir Que es un 25% ¿Eso qué me implica? Porque el 25% Hay que repercutir IVA Por lo tanto El 25% Sería Deducible Y el resto No sería deducible Por lo tanto Tendríamos lo siguiente Me repercuto IVA Pues es un autoconsumo interno Efectivamente ¿Vale? ¿Sí? Vale Entonces Aquí tenemos La 477 Que sería Hacienda pública IVA Repercutido Cojo como base imponible El valor neto contable Que sería 242.487,50 Por el 0,21 Si coger el alcohol Haciendo eso Esto saldría 50.922,37 ¿Vale? La parte De IVA Deducible Se supone que se llevaría La 472 Hacienda pública IVA Soportado El IVA Soportado Se supone que sería Pues 50.922,37 Por el 0,25 Se supone que eso sería 12.730 12.730,59 Y la parte Que no es deducible Se llevaría a 6,3,4,2 Como un ajuste negativo En el IVA deducible Ajuste Negativo Por IVA IVA No deducible IVA Deducible En el sector Diferenciado B Bueno, si queréis poner Otro concepto Otro concepto ¿Vale? Que esta cuenta No existe en realidad Estoy reflejando aquí Por la parte El 75% Porque se supone que Se era otra parte Lo metería En una cuenta De gasto ¿Sí? La parte que es deducible O sea, el 25% Lo mete Como hubiera soportado Y la parte Que se supone que no deducible Se metería mayor Importe Sería la diferencia O 75% O hacer la diferencia Que serían 38.191,78 Si se ve Esto no se ve Si no Vale 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 Y ahora Y ahora Eso sería digamos Como si estuviera Recepcionando El sector B Ahora El sector A Está transmitiendo Como si estuviera Haciendo una venta ¿Vale? Entonces En el sector B Tenemos que Tenemos que regularizar Los años Que En el sector A Tenemos que regularizar Los años Que nos quedan Por regularizar ¿Vale? Es como si estuviera Haciendo una venta Por lo tanto Nos vamos al sector A El sector A Regularizamos Los años Que restan Por Regularizar ¿Vale? Que en este caso sería Estamos hablando El 2019 2020 Se vende El 2019 Era hasta el 2021 Se supone son 3 años 2019 2019 2020 Y 2021 ¿Sí? Ha pasado Se compró el 2017 Ha pasado el 2018 Estamos Me quedarían 3 años 2019 2020 2021 ¿Sí? Vale Entonces ¿Qué hacemos aquí? Se supone que la operación Como hemos dicho Está Lleva IVA Por lo tanto El IVA deducible Se supone que es el 100% Se supone que es el 100% Por lo tanto El 100% D Se supone que son 300.000 Que era el precio de adquisición Por el 0,21 ¿Sí? Se supone que eso son 6.300 Sí, esto sería el 100% Como lleva El IVA deducible Yo me puedo deducir Como la operación Lleva IVA ¿Vale? Me puedo deducir el 100% ¿Sí? El 100% ¿Qué me costó a mí Estos 300.000 Por el 0,21 Son 6.300 ¿Sí? ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? Vale Ahora yo El año El IVA deducido La doña de la compra El IVA deducido El año de la compra Se supone que era Un 80% O sea Yo lo compré En el 16,90% Al final lo ajusté En un 80% Se me quedaría Yo lo tengo ahora mismo Un 80% ¿Sí? ¿Se ve esto o no se ve? Yo la última vez que ajusté Yo compré en el 2016 Y ahí apliqué La prorata provisional Del 2000 O sea Yo compré El 1 de octubre del 2017 Como todavía no estoy El 31 de diciembre Cojo y aplico La prorata definitiva Del 2016 ¿Vale? Entonces A 31 de diciembre Se supone que yo hago Un ajuste Y lo dejo al 80% Por lo tanto El 2018, 2019 De 2021 Te voy a comparar Con el año de la compra Que sería el 80% Si es mayor del 10% Se ajusta Y si no No se ajustaba ¿Sí? Vale Entonces En este caso Se supone que aplicaría Un 80% Se supone que es como poner aquí 300.000 Por el 0,21 Por el 0,8 ¿Sí? Vale Entonces ¿Qué haríamos en este caso? En este caso Como puedo deducir el 100% Pues sería hacer lo siguiente Sería La 472 Mayor importe Hacienda pública IBA Soportado A las 6,392 Ajustes Positivos ¿Vale? En el IVA De inversiones ¿Sí? Vale Y aquí sería Los 300.000 Por El 0,21 Por El 100% Menos el 80% Esto Esto lo divido Entre 5 Y por los años Que me restan Por regularizar Que son 3 años ¿Se ve lo que Estamos haciendo ¿No? ¿Sí? Se supone que esto Serían 7.560 ¿Vale? 7.560 7.560 ¿Sí? ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? Serían Dime Dime Aquí En este caso No se ve la diferencia Entre lo IVA Y el 10% Para salir ¿No? Porque esto es como Una venta ¿Eh? ¿Perdón? Que ha pasado un hombre Por ahí me ha distraído Dime No, no, no En este caso no es aquí ¿Esto es como una venta? No, esto es una venta Ya aquí Pues ajustamos lo que tengamos Entiendes La número que te dice Cuando nosotros tenemos aquí Se supone que Tenemos que coger Si lleva IVA Sería el 100% Si no lleva IVA Sería el 0% Y ya los años Que es dividirlo Entre 5 ¿Vale? Y se multiplican Por los años Que están por regularizar ¿Sí? Como en este caso Se supone que el IVA Cuando se ha transmitido Al sector B Hemos repercutido IVA Se supone que la operación Lleva IVA Por lo tanto Como lleva IVA Me puede deducir el 100% Pero antes No pregunté ya Dime 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 Digamos que nos estamos Dividiendo todo ¿No? Si esto Que no va a ver Si te puedo explicarlo Si es como si fuera El sector A Es como si estuviera Haciendo una venta Y el sector B Es como si estuviera Haciendo una compra Lo que yo digo Lo que yo digo es En el primer año Lo compramos De última al 90% Inicialmente Y luego lo gastamos Al 80% ¿Vale? Entonces lo que estamos Haciendo ahora Como sale Digamos que en el 2017 Al final lo hemos deducido Solo el 80% Y ahora está reduciendo El otro 20% Claro El otro 20% Pero los años Que te quedan por regularizar Que son 3 años ¿En el medio Ha estado En el 2018 Que también ha habido Una regularización? Si Pero nosotros en el 2018 Lo que se hace Durante el periodo Esa regularización Aquí Es que hay que separar Por un lado Esto Esto en el caso Claro hay que separar Por un lado Tenemos un bien de inversión ¿Vale? El bien de inversión Si son Terrenos Terrenos Construcciones Son 9 años El año de la compra Hay que regularizar Tu compra este año Y tienes que regularizar Los 9 años Como en este caso Es un bien distinto A un terreno bien Tienes que regularizar Los 4 años siguientes ¿Vale? Entonces Si Dentro de ese periodo De regularización De los 4 años siguientes Hace una venta Hay que proceder De esta forma Quiere decir De esta forma Lo que se hace Es Si la venta Lleva IVA Te deduce el 100% Si la venta No lleva IVA El 0% Eso que te implica Por un incremento Del IVA soportado Y una disminución Del IVA repercutido Y Por cuanto se supone Si tú tienes que regularizar Lo tienes que multiplicar Por los años Que te quedan Por regularizar Incluido el año de la venta Es lo que te dice La ley de IVA ¿Sí? Por lo tanto En este caso Como hemos Se supone Que la operación Llevaba IVA Hemos reducido el 100% ¿Vale? Al final Si tú haces los cálculos En el sector A Ustedes han reducido El 21% De los 300.000 euros No tiene por qué No tiene por qué No tiene por qué ¿Vale? Ya es cuestión De hacer los cálculos No tiene por qué ¿Vale? Porque ahora Lo está ajustando De la de tu cuenta Que está multiplicando Por 3 ¿Entiendes? ¿Vale? Quiere decir Que aquí tienes Que hacer la operación No tiene por qué ¿Vale? Lo único es A la hora de hacer Dos cálculos Y tienes que coger 100% ¿Entiendes? ¿Vale? ¿Tú lo que estás haciendo Es distribuyéndolo Entre varios años Lo estás distribuyendo Entre 5 años ¿Entiendes? No, tú quieres decir Este 20% Que tienes aquí Tú lo que estás haciendo Es distribuyéndolo Lo estás distribuyendo Entre 5 años Y luego lo multiplicas Por 3 años ¿Entiendes? Quiere decir Que tú ese 20% De diferencia Que tú tienes aquí ¿Vale? Se supone Que lo vas a distribuir En los 5 años Claro, digamos Porque esa diferencia Son los 3 años Que te quedan Por ajustar la prorata Por eso Claro, son los 3 años Que te quedan Por ajustar la prorata Es lo que te dice La ley de IVA A efecto de la regla Se supone Que tú tienes que Multiplicarlo Por los años Que te quedan ¿Vale? ¿Sí? Vale En este caso Serían 7.560 ¿Sí? Y ya tenemos Esto ajustado Ahora ya nos iríamos Al año siguiente ¿Sí? Nos vamos al año siguiente Bueno, el año siguiente Sería el 30 Bueno, el año siguiente No, todavía estamos A 31 de diciembre 31 de diciembre Del 2019 Vale Nos vamos a 31 de diciembre Del 2019 En el sector B A 31 de diciembre Del 2019 Tiene un 15% ¿Vale? Y yo esto lo ajusté Se supone que yo En principio El año anterior Apliqué Un 25% ¿No? Un 25% Vale, pues vamos a ver Aquí lo que tenemos Nos vamos a 31 de diciembre 31 del 12 Del 2019 ¿Vale? Y aquí lo que hacemos es Ajustamos Y va Vale ¿Aquí qué tenemos? Pues aquí en principio Se supone que tenemos Lo siguiente Vale Yo estoy en el año Se supone que este año Ajusto sí o sí Porque el año digamos Como que he comprado ¿Vale? Entonces Haríamos lo siguiente Yo he aplicado Como prorata Provisional Del 2019 La prorata definitiva Del 2018 Que era un 25% Ahora La prorata definitiva Del 2019 Ha sido un 15% ¿Vale? Como se supone Que este es el primer año Yo ajusto independientemente Que sea mayor o inferior Al 10% Lo ajusto todo ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? Entonces ¿Qué hacemos aquí? Para que haremos lo siguiente Como yo me he aplicado Un 25% Y solamente lo puedo aplicar Un 15% Pues evidentemente Disminuyo el IVA soportado 4 7 2 Hacienda pública IVA Soportado Y aquí ponemos Dime ¿El 2019? ¿El 2019? El 15% El 15% Sí Pero yo ajusto aquí Ajusto Porque yo es como El primer año que he comprado Para el sector B Yo ya estoy ajustando El IVA Se supone que estoy En el sector B ¿Vale? Yo en el sector B Apliqué como por rata provisional El 2019 Y la por rata definitiva El 2018 Como ya conozco La por rata definitiva El 2019 Con un 15% Para ajusto IVA ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? No, no, no En este caso no En este caso Aunque hubiera sido Aunque hubiera sido un 1% Esto es como si estuviera Por eso te he dicho Que tenéis que verlo Como si el sector B O sea, el sector A Vende Y el sector B Compra ¿A partir de ahora Tiene Este año El 2019 Más 4 Más regularizadas ¿Se ve? Claro ¿Vale? ¿La amortización sigue igual? La amortización sigue igual La amortización Ahora despolararemos La amortización sigue igual ¿Vale? Eso no cambia ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? Vale Entonces Aquí tendríamos lo siguiente Sería ajustes Ajustes Negativos En el IVA De inversión Y aquí hemos aplicado Los 200 El valor neto contable Que eran 242.487,50 Por el 0,21 Por el 25% Menos el 15% ¿Sí? Vale Si cogeis Sería 5.092,14 5.092,14 ¿Se ve o no se ve? ¿Sí? Vale Hacemos la amortización La amortización sigue siendo igual ¿Vale? Hacemos la amortización 31 del 12 Del 2019 ¿Vale? Por la amortización Pues se supone Que la amortización Sería La 681 Amortización Del inmovilizado material A la 2813 Amortización acumulada De la maquinaria Y aquí pues eran Los 306.300 ¿Vale? Dividido entre 5 años Entre 6 años Perdón Quedan 6 años Se supone que esto saldría 51.050 51.050 Y aquí serían 51.050 ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? Vale Y ahora me voy al año siguiente 31 de diciembre de 2020 Que tengo el dato ¿Vale? Se va al año siguiente En el 2020 En el 2020 La prorata de ese año Es del 30% Yo en el 2019 La prorata definitiva Un 15% Cuando es mayor Al 10% Pues tengo que ajustar ¿Vale? Vale Pues nos vamos a 31 de diciembre Del 2020 Del 2020 ¿Vale? Lo que hacemos aquí Es que ajustamos El sector B Entonces tenemos Prorata definitiva Del año De la adquisición O del traspaso Año de adquisición ¿Vale? Era un 15% Prorata definitiva Del 2020 Un 30% Tengo una diferencia Del 15% Como es mayor Al 10% Pues nada Procede Regularizar ¿Sí? Vale Pues hacemos lo siguiente En este caso Como es mayor IVA Pues sería la 472 ¿Vale? 472 Que sería Hacienda Pública IVA IVA soportado Y aquí ponemos La 6392 Ajustes positivos En el IVA IVA De inversión ¿Vale? Y aquí cogemos Pues igual que hemos hecho antes Los 200 y pico mil 242 mil Que era el valor neto contable 487,50 Por el 21% Por el 30% Menos el 15% Y esto lo dividimos Entre 5 años ¿Sí? Como digo Esto hay que dar un tratamiento Como si lo estuviera adquiriendo ahora Vale Si hacéis esto Se supone que esto saldría 1527,67 1527,67 1527,67 ¿Se ve lo que hemos hecho o no? ¿Sí? Si os dais cuenta Como aplicado Como si lo hubiera comprado Para el sector B Para el sector A Como si está vendiendo Y para el sector B Como si estuviera comprando ¿Sí? Y ya por último Nos faltaría hacer la amortización Del 31 de diciembre de 2020 Vale Pasamos a la amortización 31 del 12 Del 2020 Vale Amortización Vale Pasamos a la amortización Por este caso La amortización sería La 681 Amortización del inmovilizado material La 2813 Amortización acumulada De la maquinaria Vale Ya hemos dicho que serían 300 306,300 Vale Dividido entre 6 años Y saldría 51,050 Vale 51,050 ¿Sí? ¿Se ve esto o no se ve? Vale Pues ya lo vamos a dejar por aquí ¿Se ve esto o no se ve?